Don Juan Carlos Bermejo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntenos, ¿qué le lleva a dar este paso? Bueno, vamos a ver. Es que mi compañero Toni lleva razón. Bueno, mi excompañero, por desgracia. El único responsable de que Isabel Díaz Ayuso haya disuelto la Asamblea ha sido Ignacio Aguado y su séquito. Él ha sido el que ha sembrado de combustible todo este año y medio y, bueno, la chispa que lo ha encendido ha sido la moción de Murcia. Pero, claro, yo es que hubiera hecho lo mismo. Piense, don Javier, que Aguado, digamos, primero, incumplió el mandato de las urnas porque las urnas habían dicho que había que hacer un cambio en Madrid porque ganó claramente el PSOE y había que haber intentado cambiar el gobierno de 30 años del Partido Popular en Madrid. Bueno, pues todos conocemos lo que había ocurrido. Y, bueno, no hizo eso. Decidió pactar con el PP. Bueno, pues eso hay que respetarlo. Es decir, tú tienes que ser leal a tu socio y si no te gusta lo que está haciendo, pues te vas del gobierno y, bueno, el Parlamento ya decidirá qué hacer. Pero lo que no puedes hacer es ponerle palos en las ruedas constantemente a Isabel Díaz Ayuso, que se ha hartado, ¿no? Se ha hartado de tener un socio desleal y, bueno, pues al fin y al cabo se lo ha quitado de en medio en cuanto ha podido y él es el responsable de lo que ha pasado en Madrid. Por lo tanto, bueno, pues tengo que dar el paso porque es que con él, Javier, es imposible llegar al 5% de corte, ¿no? Eso es así de claro, ¿no? Entonces necesitamos una alternativa que al menos consiga que Ciudadanos siga siendo decisivo para que ni el PP ni el PSOE se adueñen de las instituciones y las fagociten, como siempre hacen. Usted ya se enfrentó a él en las primarias del 2019. Él salió elegido, pero usted llevó el tema a tribunales sospechando que podía haber fraude. ¿No teme que pueda haber alguna sombra o sospecha de pucherazo en una nueva ocasión? Hombre, si la nueva ejecutiva actúa como el Golfo de Herbías, que ahora, pues todos hemos visto lo que ha hecho, hizo en su día, que fue manipular las votaciones en Murcia, en Castilla y León, en Madrid. Por cierto, Javier, eso está en los juzgados y más pronto que tarde, al final, Aguado será imputado. Por lo tanto, yo claro que tengo las sospechas, pero insisto, a lo mejor esta nueva ejecutiva se comporta de forma decente. Si nos dan el censo, si nos permiten hablar con los afiliados y permiten comunicarnos con ellos, pues hombre, tendré que decir que las cosas son más limpias. Si no, pues estaremos más de lo mismo. ¿Qué esperaba usted de la ejecutiva de hoy, sinceramente? ¿La dimisión de Inés Arrimadas? No, yo creo que Inés no debe dimitir, pero sí debería someterse a una moción de confianza. Es decir, que ponga en manos de los militantes, de los afiliados, una moción de confianza para ver que nos explique cuál es su modelo, porque es que no nos lo ha explicado. Es que Inés no nos ha explicado qué está haciendo o cuáles son sus planes. Porque, claro, sabemos que está dando un giro al centro, eso sí lo sabemos, pero bueno, que nos lo explique y entonces que se someta a una moción de confianza para ver si queremos que ella sea la que lidere el partido. Porque es que, claro, con todo esto que ha ocurrido, primero las elecciones catalanas y ahora todo esto, pues, hombre, ella está en entredicho. Bueno, es un hecho que el propio Aguado ha creado una especie de bloque porque le responsabilizan a Arrimadas de haberles dejado de la noche a la mañana a todo el séquito en el paro. Imagínese cómo están ahora mismo todos estos personajes. ¿Y qué le parece la marcha de Toni Cantó? Porque da la impresión de que él sí esperaba quizá un movimiento mayor, una dimisión. Cuando ha salido de la Ejecutiva, ha dicho que Inés Arrimadas ha preferido salvarse ella y la Ejecutiva en vez de salvar el partido. A ver, Toni creo que, primero, es una mala noticia que Toni deje el partido, porque es una de las personas más importantes que tenemos. Segundo, él, digamos, no estaba conforme con las decisiones que se han tomado. Es decir, que hay miembros de la Ejecutiva que han tenido, digamos, fallos clamorosos, pues, bueno, siguen estando dentro de la Ejecutiva permanente. Y, además, ha incluido en la misma, y lo ha dicho ante los medios, a gente infame en este caso. Bueno, el propio Aguado lo han introducido en la Ejecutiva permanente. Y Toni ha dicho, como yo, que es el principal culpable del desastre de Madrid. Que, vamos, que a dónde íbamos con ese personaje. Por lo tanto, es normal que él diga, yo no voy a formar parte de esta farsa. Y, además, le honra que, además, se dimite y deja el acta de diputado. Con lo cual, pues, oye, no tengo más que buenas palabras para decírselo. Pero, efectivamente, como usted dice, da la impresión de que quien ha complicado mucho las cosas es Ignacio Aguado, quien ha estado conspirando, siendo poco leal en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y que, sin embargo, ahora parece que le premian, ¿no?, al incorporarle al máximo órgano de dirección. Bueno, yo no sé si es un premio, porque Inés Arrimadas, honestamente, creo que ahora mismo no sabe ni lo que hace. Es una persona que tiene, digamos, buen bagaje parlamentario, tiene buena imagen oratoria, pero no es una persona con experiencia para dirigir una organización como Ciudadanos. Yo creo que ella, ahora mismo, es que no sabe ni lo que quiere. Las primarias de Madrid van a ser determinantes, porque el que gane las primarias va a ser, lógicamente, el que esté en la ejecutiva permanente, porque si Aguado no gana las primarias, pues, lógicamente, tendrá que salir de ahí. Pero, claro, le digo una cosa, y respecto a lo que decía Toni, es que a Aguado se le ha permitido toda esta deslealtad, es que se ha comportado de forma infame con Isabel Díaz Ayuso. ¿Ha visto usted, acaso, a Mañueco o a Moreno Bonilla convocar elecciones? ¿A que no? ¿Por qué? Pues porque tienen unos socios, pues, bueno, que tendrán sus cosas, pero se fía de ellos. Bueno, pero es que Isabel Díaz Ayuso no se fiaba de Aguado, y además Aguado, a mí me consta que él tenía ya, vamos, ganas de ser presidente y que de aquí al verano la moción de censura se iba a producir. O sea, eso está más claro que el agua, eso estaba en los planes, digamos, de Ciudadanos en Madrid, ¿no? Eran las siguientes. Entonces, bueno, pues, como somos muy torpes en este sentido, pues, al final ella ha sido más inteligente y lo más infame de todo de Aguado, fíjese, don Javier, Isabel firmó el decreto de disolución de las cámaras delante de sus narices. Delante de sus narices firmó el decreto. Bueno, pues este personaje, Aguado, tuvo la indignidad de darle instrucciones al presidente de la Asamblea de Madrid, que es de Ciudadanos, Juan Trinidad, para que interpusieran el recurso contra el decreto de disolución de las cámaras, a sabiendas de que él había sido testigo de que Isabel había firmado el papel. Eso sí que es de ser infame. Y bueno, y la justicia lo ha demostrado. Bueno, y no solo eso, señor Bermejo, fue incluso el portavoz oficial, fue el que salió corriendo del Consejo de Gobierno y casi sin aliento ante las cámaras, dijo, la presidenta ha dimitido, la presidenta ha disuelto la Asamblea, la presidenta ha convocado elecciones. Hablaba en pasado de algo que, de lo que había sido testigo ocular, él mismo dio fe de que la presidenta había firmado ese decreto. Sí, sí, sí. Y luego lo que hemos conocido, ¿no? Efectivamente. Señor Bermejo, un último detalle. ¿Tiene posibilidad Ciudadanos de sobrevivir o algo muy grande tiene que pasar para que esto no sea su acta de defunción definitiva? Aún estamos vivos y mientras hay vida hay esperanza. Lo que sí les digo a los militantes de Ciudadanos en Madrid, ya saben quién ha sido el responsable y en sus manos está que tengamos alguna posibilidad de llegar al 5%, Javier, ese 5%. Y con Aguado, desde luego, es metafísicamente imposible que lo consiguemos. Conmigo, pues no lo sé, pero estoy bastante seguro que tendremos más posibilidades. Y si lo logramos, entonces puede que sea, como decía Churchill, el final del principio. Don Juan Carlos Bermejo, candidato a las primarias de Ciudadanos en Madrid. Estaremos muy pendientes de ese proceso electoral. Esperemos que sea limpio y honesto, que no haya sombra de duda como en otros. Y veremos quién es finalmente el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué, Ciudadanos? Bueno. ¿Qué es la función de financiación?